¿Quieres que te agravió? Estoy viendo algo para que lo puedas subir. No quiero ir a las dos. Ya, tío, como se ha tomado. No pone... Tío, tío. Joder. Va a ser un cachelo pequeño. Joder, mira hasta dónde llega. Acuérdate. ¿Eh? Sí, sí. Madre mía. Ahí está. Dios. Tío, tío. Aunque se lleve esa moto después. Mira, mira, un coche. No. ¿Han visto? Mira que se ha visto a la cuesta. Mira. Todo el agua. Hasta arriba. Tío, tío. Se ha parado un poco, tío, la viuda. Porque si no... ¿Qué nos vamos conmigo en todo, tío? Ahí sube la tromera. Vamos. 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 Al fondo, abajo, al final, hay un 24 horas tío que le pilla de frente. La puerta yo seguro que estará enlundado esas 24 horas tío. Pobrecita la señora. Madre mía. Seguro que ya estarán por ahí los bomberos. Este tío. No es que pare de llover porque si no, así se va a llevar todos los coches que encuentren por los coches tíos. Lo que hace la naturaleza, ¿eh? Así. Vamos a ver. Igual. Bueno. Este video lo dejo aquí. Es todo lo que les dice. ¿Qué más están? Impresionante, chavales. Impresionante. Es que mira. Pura agua. Pura agua.